La firma de independencia de este gran país fue el comienzo de nuestra libertad, nuestra democracia y la justicia de este país. Hoy le debemos a esos fundadores la prosperidad que vivimos en esta gran nación. Celebremos este gran día. Bienvenidos a este lugar. No estamos solos. Quiero celebrar a todos esos que han venido de otros países y se sienten solos. Ustedes no están solos. Esto es América y nosotros estamos con ustedes. A ti, brasilero, cubanos, dominicanos, argentinos, colombianos, venezolanos. Todos somos y fuimos inmigrantes en una oportunidad y todos unidos vivimos en este país. Así que, venga un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a Estados Unidos de Norteamérica.